Por favor dime Cristo de mi cabecera Tú que todito lo sabes cómo va su vida Dime si aún me quiere Dime si aún no me olvida Por favor dime Cristo de mi cabecera Cuando platiques con ella que ya es mucho el daño Que nos hacemos falta Que yo mucho le extraño Por favor cito Cristo de mi cabecera Si tú me haces el milagro de que ella regrese Rezo sin padres nuestros al día Durante cuatro meses Por favor dime Cristo de mi cabecera Tú que todito lo sabes cómo va su vida Dime si aún me quiere Dime si aún no me olvida Por favor dime Cristo de mi cabecera Cuando platiques con ella que ya es mucho el daño Que nos hacemos falta Que yo mucho lo extraño Por favor dime Cristo de mi cabecera Dime que ella está pensando en regresar conmigo Si tú me la regresas En deuda estoy contigo Por favor cito Cristo de mi cabecera Si tú me haces el milagro de que ella regrese Reso sin padres nuestros al día Reso sin padres nuestros al día Durante cuatro meses Reso sin padres nuestros al día Durante cuatro meses Gracias.